Este, ¿a qué es nuestra segunda o tercera? ¿Cuál es el que es? Sí. Ah, no, no. ¿Esta región de Hacienda, patrimonio, para dar inicio? Se ve gran larga, pero la mayoría es de los sacerdotes de los terrenos que quieren descartar la dosis. Entonces, ya que empezamos. Voy a tomar asistencia, Marina Dando Gutiérrez. Presente. Gustavo Jesús Navarro. Miriam Guadalupe González, presente. Luis Arturo Casillas. Presente. Rigoberto González. Presente. María Concepción Franco. Y José Antonio Vizcarra. Presente. Muy bien, aquí somos cinco de los siete, entonces sabemos al toro. Cinco de siete. Y no sé si estén bien, compañeros, en ir leyendo de uno por uno para no leer todos y después otros. Sí, sí. ¿Les parece? Ok, entonces, bueno, darle la bienvenida también a nuestros invitados el día de hoy. Como número uno está Quetzalcóatl Salvador Gómez. Bienvenido. La doctora Adriana Leonor Soriano. Bienvenida, doctora. Gracias. Y Lucía. ¿Y Lucía? Sí, bueno, ahorita nos pegamos a ver. Y no sé, a mí me han dicho que al primero nos voy a presentar todos estos, ¿sí es el acuerdo? ¿O Lucía? Es Lucía. Ahorita si quieren le comentan y ya estamos empezando. Entonces, número uno, ya ha desahogado registro de asistencia y declaración de coro. La propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Si estamos de acuerdo, en que vayamos leyendo punto por punto. Si les esté de acuerdo, por favor, levanta su mano. Entonces, vamos al punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Quetzalcóatl Salvador Gómez Cabrera, jefe de comunicación social e informática, para que se autorice la renovación del contrato de prestación social, perdón, de prestación de servicios entre municipios de Petral de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Centón de México S.A.D.C.B. para la renta de equipo de impresión por el periodo del primero de octubre al 31 de diciembre del 2018. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. El propósito de la ampliación de dicho contrato es para que nos puedan cubrir el servicio. Les comento que tenemos 74 impresoras y un escáner en el haber del municipio dándonos servicio. Se está trabajando ya con las bases en el área de proveedoría para que podamos exponer la convocatoria a la renovación de este servicio para el próximo año o buscar un nuevo proveedor. Por lo pronto es terminar con lo que tenemos, que tenemos lo de las reglas de operación. Está la partida ya presupuestada, les comento que existen recursos. Ves en los días del 15 al 16, entonces le estaremos pagando octubre, noviembre y la de diciembre se paga en el año. Entonces están los recursos. La manera en que dan los servicios es correcta. Este proveedor ha estado desde el periodo de 2012 a 2015 dándole servicio al municipio. Y estamos en la reformulación de los requisitos. Hay algunas áreas y algunas delegaciones que requieren que tengamos nuevas impresoras o que les cabrimos las actuales. Y vamos a también poner una atención puntual al tema de la digitalización. ¿Cuántas impresoras son? Ah, en el momento tenemos 74 impresoras. ¿Y dónde están? ¿Y le damos un servicio a la empresa? Son puntuales, tengo que decirlo, son puntuales. Están de verdad muy enfocados a que cuando le llamemos nos resuelvan. Y esa resolución es la parte llegada al día, o voy para allá, o dejan el término. Y nos traemos en las delegaciones, nos traemos en las oficinas. Entonces, de las impresiones que yo, de las opiniones que yo le he escutido de parte de los compañeros, las áreas, directores, directoras, han sido muy buenas. ¿Y cuánto es lo que te cobran? El costo por impresión en la opinión es de 20 centavos masiva. Y el costo por impresión en la color es de 2.25. ¿De 2.25? Sí. Pero aquí hay que mencionar que, por ejemplo, ellos, en formatos grandes, no me cobran la doble impresión. Como si fuera doble carta, no, me cobran una sola. Y también hay la buena voluntad de que si uno de los equipos se imprimió mal por cierto tiempo, o hubo algún defecto, nosotros le reportamos ahí 50 impresiones que nos las... Uno de los equipos se imprimió mal por cierto tiempo, no, 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 no. Bueno, aquí voy a dar una bienvenida a la señora Feriana, que creo que es para la baja de la incorporación de los automóviles. Sí, sí, lo voy a decir antes. Pasamos al punto número 4. El punto número 4 es solicitud por parte de la ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de Patrimonio Municipal, para que se autorice la baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal de los vehículos oficiales de los números económicos 222 y 270, pertenecientes a la delegación de Capilán de Guadalupe, mismos que se encuentran en el taller municipal en calidad de chatarra, resultado incosteable de su recuperación. Adelante, doctor. Bueno, sí, pues son dos vehículos, el 222, como ya mencionó la tejidora, y el 270, los dos, estamos en espera nada más del acuerdo del ayuntamiento, para dar la baja definitiva, baja de placas y baja de seguro. Ya, es incosteable la reparación, ahí tenemos ya en los oficios, el dictamen del taller, por favor. Y las fotografías. Y se dio que es incosteable la reparación, entonces, este, el taller nos sugiere que, pues sí, que se entraba desde abajo. Aquí tenemos todos los documentos, el que se entraba desde abajo. No, pues no lo tiene, lo que tiene, tiene años, pero la parte tiene, se mete nueve. Años, ¿está bien? Sí, no, esto es, vamos a ir dándole poco a poco a la desincorporación, porque queremos ya hacer una venta masiva de chatarra. Ya para sacarlo, porque de verdad, yo creo que todo lo que está en el taller mecánico, es más basura, y lo que ocupamos es sacarlo. Entonces, mientras no demos de baja, y estamos desincorporando todo esto, lo vamos a poder, yo creo que, vamos a tener que estar dando las mas que puedas, cada 15 días, para lo más pronto que podamos hacer es la subasta. Es que se ve en el maquetea, el taller está lleno, hay enlojada, de oro. Y es dinero tirado, porque con eso a lo mejor costamos, podemos comprar una sola camioneta buena, o algo. Entonces, nomás sí, poco a poco, yo no sé si hubiera otra forma de hacerlo, este, con más normas de automóviles. Ya lo hicimos por todo, público a todas las dependencias, y nos lo están dando de baja, por eso tenemos tantas asistencias de vehículos nuevos, pero todo lo que está, lo estamos encaminando por todo. Sí, pero ahorita lo que yo quisiera es, principalmente, lo que ya está, lo que ya está, lo que ya está, el chatarro. Por ejemplo, ya se habló, la duda de las camionetas, o de los carros de policía, que eran que se habían comprado con Fortemune, Forteset, este, ya nos dijeron que no hay problema, que pertenecen al ayuntamiento, y que podemos nosotros disponer de ello. Sí, se tiene por ahí, Beba tiene el oficio, donde nos lo mandaron ellos, que no había ningún problema. Ah, ok, para empezar a darles un problema. Lo que eran de su segundo, para, este, sí se pueden vender. Ah, bien, eso es lo que nos teníamos pendientes. Sí, no, 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 cuando ustedes preguntaron, y hablamos luego, luego, creo que sí nos mandaron la, el, la contestación por escrito, para entregárselos a ustedes, pero sí, corresponden a, aquí hay el ayuntamiento y podemos disponer de todos esos vehículos. Sí, entonces tenemos estos dos vehículos, y además es, esperamos la, la respuesta de, de ustedes, para que por acuerdo, nosotros darle baja completamente y ya, echarlo a, a todos los que vamos para acuerdo. Ok, muy bien, entonces, presentado así, un punto, quien esté de acuerdo, a favor de la votación. Y pasamos al punto número cinco, igual, solicitud por parte de la ciudadana Adriana Leónor Soriano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se autorice la baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, del vehículo oficial, con número económico, 585, perteneciente a la coordinación de inspección a reglamentos, mismo que fue dictaminado como pérdida total por parte de cualitas compañías de seguros, que es la decente. Sí, claro. Este, este vehículo, es el número económico 585, es un Nissan Suru, de inspección y vigilancia, como lo comenta, modelo 2016, nos lo dictaminaron de cualitas, con baja, ya no era posible, era su pérdida total, solamente que está en el corralón, y necesitamos, en el corralón de cualitas, y estamos en proceso de recuperar las placas para dar completamente unidad de baja, de acuerdo con el documento. ¿Fue un accidente este, pues? Fue un accidente, sí. ¿Y ya está pagado, verdad? Ya. Este, no, este grado no lo pagan, pero está en proceso de parking. Lo pagaron en 250. Bueno, es una observación, en el camino de bomberos, dice, digo, nomás para corregir, el modelo 77, pero que, acá dice modelo 87, es una observación. Pero es de capilla. Sí, es de capilla. Yo creo que es igual de 77. Yo creo que es de 77. Sí. No, no, licenciada, el que está pagado es el 590. Este está en proceso de parking, todavía. Yo creo que ya no lo resuelve en la semana que... ¿Y qué tiene que hacer para que se nos entreguen el corralón? Pues, son trámites del corralón, solamente es ir a recoger las placas y cosas personales que al día de los compañeros. Sí, porque al pagar uno no se queda con él, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el oficio y ya se entregó a Gavino y Gavino va a actuar la aventura, que es lo que nos tiene. ¿Y si nos puede hacer lo que nos puede hacer? Pues, está dando bajo con cualitas y cualitas tenemos que coger. No, pero no sé. No sé. Sí, sí, es conveniente darlo de baja con nosotros, antes de que... Antes de que no lo pague. ¿Y dónde es? Ah, no. Este... Ya está el proceso en pago, ¿eh? Ya no hace está que nos... Yo creo que también hay que dejar este candadino. Ah, perfecto. Que te dará de baja el que te lo... Sí, de hecho ellos no se enteran de que está dando de baja. Ok. No se enteran. Sí, no, esto se va a andar desde aquí del ayuntamiento. No. Ok. Perfecto. Cuando todos quieren estar de acuerdo con el punto tal cual es cuesta, vos lo quieras hablar así. Sí, esto nosotros ya lo seguimos tramitando hasta que nos regue todo. Sí. Plajas y todo. Sí, sí, ya te quieres pedir a otro producto. Sí. Y yo creo que sí por lo siguiente. Muy bien. Con su permiso. Bueno, sí. Yo también. ¿La de técnico sí? Sí. Muy bien, doctor. Gracias. Gracias, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Buen día. Adiós. Ok, entonces para el seguimiento vamos con el punto número 6. Solicitud por parte de... ¿Estos son antes de que... ¿Son cuántos casos iguales? Uno, dos. ¿Son en el mismo sentido? ¿Verdad? Cada caso. No, nomás para mí. Para que no se haga toda la misma... La... Que nos repita la misma historia, sino ya nada más... El primero... El primero que expliquen lo bien que es y ya nosotros ya nomás con referente al domicilio y a donde. ¿Verdad? Ok, entonces doy lectura al punto número 6. Solicitud por parte del ministro Álvaro Ramón Inglés, Álvaro. Apoderado Legal de la diócesis de San Juan de los Lagos, AR, para que se apruebe la ratificación del acuerdo de Ayuntamiento 1193-2004-2006, así como la desincorporación del patrimonio municipal del terreno que ocupa la parroquia de Cristo Rey de este municipio, con una extensión de 5.622 metros cuadrados. ¿Tú vas a explicar mis temas o no hay que decir? Bueno, empezamos pues por el caso de los primeros municipios de los dirigidores. Por fin, no hay que estar aquí. La parroquia de la parroquia de Cristo Rey, ellos están pidiendo 5.622, hay un acuerdo en internet, como lo mencionaba otra vendidora, el cual ya se autorizaba a otorgar la donación de ese terreno por 5.692 metros. Nada más que en la escritura tenemos 5.622, si ahorita ustedes lo tienen a aprobar esa donación, habrá que corregir ese acuerdo por la superficie que es lo que tenemos que provear. ¿Qué sucede con esto? En este caso, que si hay un acuerdo en el ayuntamiento de donación, como ustedes saben, y pasaba mucho antes, se acordaban muchas cosas, pero nunca se les daba seguimiento. Ah, se acordó y se supone que la persona que está solicitando también debe de estar en comunicación con el área pública del ayuntamiento a fin de darle seguimiento a una escritura. Y no pasaba. Entonces, es por eso que, aunque ya existiera un acuerdo, nunca se preocupó con eso, y ahorita están solicitando nuevamente que se les doy ese terreno, aunque ya se había hecho de alguna manera. Es como volverlo a solicitar, así me expliqué en este caso. Sí, inclusive, lo que la diosa dice, creen que ya está donado, legalmente, porque a mí me decía, el señor Pura Villano, dice, es que Álvaro ni siquiera sabe, esos terrenos ya son nuestros, pero como un estufo. Son suyos porque tienen la posesión, no tienen la propiedad, y a la hora de ellos demostrar que tienen que hacer un proceso que el gobierno general le ha hecho para demostrar la propiedad. No, eso sí, que aquí ya el cabrito ya se los había dado, pero no se había protocolizado. Sí, no, eso se protocolizó. De hecho, aquí está la escritura en la que se recibió, lo recibieron en el caso de este terreno, en 1991 era el presidente, no sé, yo que se me habla de la Iglesia de Martínez, aquí. El presidente lo recibió en su momento, el terreno, la ganación de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Vivienda, y me parece que hasta se estaba señalando que era para el terreno, como si está así. ¿Sólo tiene 70 metros de más, verdad? Este, sí, en el acuerdo de ayuntamiento, pero realmente tiene 5.622 según la escritura. Y según la margen. ¿Y las medidas no son esas? Entonces, jurídicamente, nosotros tenemos que darle lo que dice la escritura. Así sea, en estos más principios, o sea, en... Sí, estoy de acuerdo. ¿Verdad? Pero sí, es eso. Eso es en el caso de... Cristo Reyes. Oye, pero... ¿Cómo que pide eso con el qué año? No, no, no. El acuerdo de acuerdo, ¿qué era 5.692? 5.692. Ah, 5.692. ¿Lo real? 5.692. ¿Qué es lo que se va a hacer en la modificación? Sí, modificación del acuerdo, o dejar sin efecto a ese y se puede hacer algo correcto. En este caso, sí se puede. Hay acuerdos de ayuntamiento que luego van a ver algunos, por ejemplo, en la comisión de desarrollo de las líneas públicas, que no se le puede, por ejemplo, dejar sin efecto porque hay partes que ya se cumplieron en ese acuerdo, entonces hay que solicitar una modificación de una de las partes, por ejemplo. Pero en este caso, que ni se llevó a cabo, que ni corresponde a la superficie, podemos dejar los inefectos y se está haciendo algo correcto. O sea, los elementos excelentes, ¿no? También se pueden poner, listo. En este caso, sí, pero como excedente no, porque públicamente tenemos 5.622. Ya, públicamente 622. Y el acuerdo, la estructura también 5.622. ¿Y por qué nunca sale 5.692? Entonces, si se regaló el minuto para los gobiernos, reservoirs, ¿qué trata de la voluntad del gobierno? El acuerdo es el que dice esa cantidad de vida. No, y se equivocan más con el nueve. Entonces, quienes estén de acuerdo en el tema, podemos levantar su mano. Bienvenido, hermanos. El punto número siete es igual, solicitado por el desvítero. Este es un inmueble que ocupa el templo de San Pedro Apóstoles en el razonamiento grande desde el parque de esta ciudad. Bueno, para este asunto quiero comentarles que eso sí hay que hacer una subdivisión porque es una fracción de un parque que se recibió. Si ustedes se fijan, ahí está el parque y están aquí. Aquí solamente están solicitando, se les otorgue la cantidad de 1.344 metros cuadrados que es en donde se está ubicado el templo. La fracción es de 16.20. Solamente solicitan los 1.344 metros que es lo del templo. Yo sí tengo una pregunta ahí, porque ahí es mi barrio. Ahí, aquí no hay acuerdo de instrumentos, pero es mi barrio. Sí, es que ahí digo yo, 1.344 metros es lo que piden ellos, y donde no los tengan, en lo de la casa que usábamos antes del templo. Tenemos el templo, tenemos la casa parroquial, y tenemos el atrio, eso es lo que es del templo. Pero donde no sean 2.344 metros, ahí se van a querer agarrarse más para allá. Y ahí está el parquecito. Ellos lo presentaban en el piano. Porque yo conozco bien allí, aquí está el planche, esto es lo que se piden, pero aquí en el parque. Pero yo ya había escuchado del padre, del señor Pura Sainz, como que quería ser al otro lado de la casa pastoral. Sí, pero de los metros sí se van allí. No, mira, aquí está, aquí ustedes. Sí, pero no sé lo que piden. Aquí piden 76 metros de la calle, Sí, por 20 metros de ancho. ¿Sí o no estoy de acuerdo? Yo creo que sí. Sí, 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 yo también. Yo también creo que sí. Pero como ya habían, sí, pero como una vez ya me habían pedido para seguirla a un lado, yo fue con él. Nosotros leímos ir para que para la gente quede. Es una santa, no está rico. No, no, pero él no está pidiendo nada de eso. ¿Está bien? Entonces lo que ya tiene es el café. No se va a mover más paulano con eso. Aprovechando lo del parque, sé que no es un tema para la televisión, pero si se fijan, aquí en esta esquina, siempre en la patina. Ah, ya, 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 ya mandamos usted. Está horrible. Horrible. Esto no tiene que empezar ahí. Creo que ya fueron ahí padrónes de licencia y que ya es el tipo de acuerdo. No, no, no. Sí, no, no. No, no, que pide de allá. Que va a ser un puesto bonito. Ahora sí que venga a ver dónde le van a dar lugar. Y ahí que pide, que permiso, pero que vale, que quipiponga. Sí, no, que no se le ocurra. No, no, no. Sí, no, no, no. Horrible. No sé, horrible. Ok, entonces, quien esté de acuerdo en este punto. Quien esté de acuerdo en este punto, tal cual como se presenta, por favor, llegan a su mano. Entonces, vamos con el punto número siete, va en el mismo sentido. Se apruebe, perdón, ocho, sí. Se apruebe la desincorporación del patrimonio municipal del inmueble que se ocupa en el Templo San Felipe de Jesús de esta ciudad. Bueno, aquí ahorita ya revisando los documentos, esta fue una donación que se recibió en su momento por parte de la familia del doctor Navarro. Este, hay varias, varias, este, varios terrenos que visionaron, como es la de la unidad de Pociliva, de Matamor, todo eso. Sin embargo, en su momento decían que ellos ya estaban haciendo la donación para un templo, ¿no? Decían cuándo hicimos lo que todavía para que los servicios de San Felipe. El detalle aquí es que me encontré ahorita que ellos están solicitando 2.740 metros. Hay un acuerdo de ayuntamiento que dice que entreguemos 2.800 metros. Y me encuentro que hay un documento de catástrofe que dice que hay 2.867, pero en la escritura, en el documento de ejercicio público de la autoridad dice 2.800. Entonces, yo hasta hace rato que le hice todo un año que me percaté. Yo creo que sería nada más aclarar para ver si son 2.800. Porque a mí lo que se me hace extraño es que tengan controversia tanto catástrofe como registro. Normalmente tienen las mismas cantidades. Entonces, si el registro tiene 2.800, se trata de 2.867. Igual lo pueden aprobar y yo me doy a la tarea, con los consumistas, de ver qué es lo correcto para que la puerta salga correcta la tarea. Quizá lo más correcto vaya a ser 2.800, porque no está en registro, pero no sé. Si no tienen a ver, yo creo que se lo aprueban pues, yo no voy a ver nada más de que se... Es igual que todo es aprobar lo que ya tienen ahorita ellos. Y aunque no, y aunque pasaran de dentro, lógicamente no se extienden. No. Porque ya tienen vecinos. Sí, claro. Hay una parte nada más que hay una canaleta alrededor y que ellos no querían como... Por eso tienen 2.740 en el mes de 2.800. Pero o sea, tampoco no nos vamos a quedar por 60 metros o con... O sea, yo creo que les damos todo lo que es la superficie o no con... que se quede el ayuntamiento con... Pero necesito con él y de... Pero no se todavía se... Pero quiero ver que era mejor. Se quede el ayuntamiento con la caja de esta para que... Eso es lo justo, ¿no? Porque es que se quede con todo y el... Si no, que me den el truco mío y un perno. La canchita se va a... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y por la finalidad se va a sacar a la empresa auto. Está bien. Para todos. Sí, pues quien esté de acuerdo que se autorice así, en ese sentido, porque usted está completo, por lo que va a levantar. Bien, está bien. Está bien. Vamos de más. Que no se limita el... Muy bien, el punto número 9 es igual la desincorporación del patrimonio municipal del inmueble que ocupa la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en las colones. Bueno, ¿qué predio? Es, conocemos, realmente cómo haya sido que fue recibido por el ayuntamiento. Lo que sí tenemos conocimiento hay un acuerdo de ayuntamiento mediante el cual el municipio, a partir de que la ley permite que se regularicen los espacios públicos también, lo regularizó como un espacio público parroquia San Mar, perdón, parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, pero que es la nombre del ayuntamiento, del municipio de Paruclán. Entonces, tenemos un título de propiedad, el cual sí, exactamente, es por la cantidad de 2.3144.11 metros por hora, entonces ahí sí no existe diferencia de metros de quinta en el terreno, y bueno, contamos con el título de propiedad de la propiedad del municipio. que no varía casi ninguno, como 1.900, 2.700. ¿Cuál es el que se va a aproximar? Pues este templo tiene muchos años haciendo. Fica muy bonito, yo no lo decía. Hasta que duela el campano, muy bonito. Entonces, quienes estén de acuerdo, por orden de votación. Y el punto número 10, es la desincorporación del patrimonio municipal y el mueble que se ocupa en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y Anexo en la colonia del Carmen. Muy bien. En este caso, la diócesis nos está pidiendo 4.000 metros, sin embargo, tenemos dos cuentas terrestrales porque hay dos escrituras, una la donó el señor Maximino Díaz y la otra creo que fue Bautayo Díaz, una es por 2.600 metros y otra por 1.136. No, 1.436.10, perdón, la cantidad total se hace 4.036.10 metros cuadrados, también aquí nos ofrecen cifrarles todo en el momento que nos quedamos con 36.7 metros. Entonces, se desprende de dos escrituras, si están en el nombre del municipio y aquí tenemos las escrituras. Esto, nuestra presidenta se debe acordar fue de parte de la negociación con Montelio. El partidito de... Es que es una historia un poco larga y muy rosa, pero logramos rescatar el patrimonio municipal de que les quería hablar un problema y terminamos siguiendo desde la... El parquecito que está ahí lo hicieron. ¿Ese es el municipio? Sí. Es que ya vino sinceramente lo robaron porque la donación primera que había dado don Massimino era el parque junto con lo que está ahorita... ¿De lozo? No, todo. ¿Todo? Todo. Pero, como no, el papelito habrá buscado un papel que los que se acordaban decían que lo donó todo. Sí. Pero los hijos pues lógico. No, y no, sin modo que les hagas contra. No, y al final, de hecho, en su momento la negociación era para hacer la obra ahí se les quería preguntar un terreno en otro lugar. Sí. Pero me voy dando cuenta de que ¿cómo voy a dar a preguntar? Sí, ya nos tienen terales de donación o de fraccionamiento. Y al final nada más nos pidieron el favor que les dejáramos esa área y que ellos dejáramos como locales comerciales y nos dieron otros terrenos en diferentes lugares de la gobernación y con eso el municipio se comprometió esa liberal. ¿Y por qué ese es lo de la 24 de terreno se está diciendo un terreno? ¿Una cuchilla que está ahí entre la 24 de febrero y la blanca o la blanca que va aquí de la calle dulce de los otros? Sí. ¿La de Pantillón? Sí. ¿Esa es una cuchilla que no se sabe de qué se va a estar? No. Pero en fin de cuentas la idea que logró tener jurídicamente la propiedad y posiciones de ese terreno es ganancia y ya es ganancia y lo demás esto nada más para explicarles que la realidad es 4.036.10 no 4.000 como varios son los mismos. Pero como dicen ustedes los recuegos son malos. ¿De acuerdo? ¿De nada no sirven a los 50 metros? ¿Vamos? Ok. Entonces quien esté a favor levanta su mano. El siguiente punto es el punto 11 es la incorporación del patrimonio municipal del inmueble que ocupa la parroquia de la Santa Cruz en esta ciudad. Perfecto. Este se recibió como donación por parte de la familia Andrés Camarena me parece. Sin embargo ellos están solicitando una superficie de 2.678.28 y nosotros solamente tenemos 2.089. O sea es lo que contamos obviamente no podemos jugar de lo que no tenemos y pues con el cabello aquí tenemos aquí tengo la propia de la escritura donde dice que se recibieron 2.089 de los 40. ¿Dónde está el que es? Es el Sanrico de la Cruz además se llama Parroquia de la Santa Cruz y nosotros lo conocemos como Sanrico de la Cruz. Ellos tienen 1.768 pero solamente ellos tienen que son que son que son que son que son que son 600 metros de pases con el de la ciudad pero no los quieren ahí para dónde salen o sea a lo mejor si los tienen en posesión de repente pero a lo mejor se están en la acción de la comunidad de la cama 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 como es como en el de la cama de la cama es probable nosotros como municipios solamente les podemos dar lo que tenemos porque no tenemos lo que está en el segundo levantamiento que sí exactamente puede ser y lo que sigue es la parte desesplanada que más o menos son esos 500 y la habitación es un lugar de todo pero no esa parte es municipal y lo del terreno no o sea si está delimitado de aquí para allá no se va a decir la escalera del tiempo y lo demás es donde está la cancha donde se hace los parques sí no pues el de la computación por eso o sea lo que es el municipio porque a lo mejor este parque es quien nos pertenece ¿el de las patas? ¿el de las patas? ¿el de los parques no lo va a dejar a este? ¿el de los parques sí o podemos dejar este punto pendiente acercándonos al levantamiento por parte del municipio para ver la sacrificia real sí también de lo que se me hace mejora el levantamiento ya saben lo que es legal ¿por qué se puede decir que aquí que es? es una cachita se supone que en base a que se envió sucesora dice el cancho pero ¿qué es? yo creo que yo se me lo hablaba mucho gusto no, yo te hice la casa no, la casa del señor cura ahora no, ¿qué tal? si, lo que quieren es para que queden y por donde tiene acceso por atrás por acá hay un tallero o sea los ciudadanos ya se juntan tampoco concuerdan con las de la familia ni con la que tenemos entonces yo creo que están sumando un regalo Ok, entonces el punto número 11, quien necesita el gobierno, que se quede pendiente en favor de la votación. Ahí lo que tendría que hacer es que se salga un oficio por parte de la Comisión solicitando obras públicas a la decisión de la votación, para que tenga más. A partir de la administración anterior, creo que no sé si ya les había comentado, empezamos a ver que de repente hay asuntos que sí tienen que tener un acuerdo como de comisión, sin embargo eso no necesariamente tiene que subir al pleno. Entonces ahí digamos que sí se salga un acuerdo, pero no es su máximo, no es un acuerdo para que puedan seguir. Para darle seguimiento a su nombre. Hemos estado haciendo más o menos ese tipo de trabajo. Y no lo va a hacer que tenga mucho más. Así es, entonces se salga el seguimiento, pero no lo va a subir al pleno para que... Hasta que ya se viene hecho todo. Sí, bueno, no sé si tiene acuerdo todo. Sí, sí estamos de acuerdo, así que ahorita estamos tanto tiempo. Entonces el punto número 12. Así no va a ir completo porque estamos por parte del privítero Álvaro Ramón Íñez Barba, apoderados de la diócesis, para que se apruebe la ratificación del acuerdo de ayuntamiento 829-198-2000 del área de donación municipal localizado en funcionamiento denominado a bienes del Real de esta ciudad. Aquí quiero señalar que hay un acuerdo de ayuntamiento que se tomó el 18 de octubre de dos mil, hace 18 años, en el cual se le está dando una fracción de 651.55 metros cuadrados con la intención de que se hiciera, para la construcción de un templo, que se va a ser lógico con esos metros, salones de catequesis y que se destinen para el servicio de la comunidad mediante la observancia práctica por relación a la institución de la edición del plan. Esa es el acuerdo que se sacó en su momento. Hace 18 años y no han hecho. Entonces, mi problema se dice es, ok, se lo tocan los premios que les presentan a ustedes, un proyecto de ejecución con temporalidad para podérselo, pues, a cumplir. Si el 18 de octubre de dos mil, ¿por qué? Si, yo estoy de acuerdo contigo. Digo, pero es... ¿Pero esto es verdad? Ahí te han hecho el vaso, pero también, ¿no? Hace mucho espacio... Ah, es que es más terreno. Es que todo ese predio es de... Lo que pasa es que yo vivo cuando ya... Son 3.31 metros. ¿Hay vivientes de cobertura? 3.31 metros es el total. Y ellos quieren 6.5 mil, o eso se les otorgó en su momento a algunos en la zona. Entonces, me hace como hasta ahí, yo digo, ¿cómo se dice que si no se dice 50 mil, que no se dice 50 mil, que no se dice 50 mil, que no se dice 50 mil. Pero ahí dice, para que no se dice 50 mil. ¿Y el distrito? ¿Esta donación será por el distrito y se utiliza de manera exclusiva para la construcción de un centro y soluciones de catequisis? No, será. Los alumnos sí lo creen. Exacto. ¿Para el centro? ¿Se supone que tiene el acuerdo o lo establezó? En el dos mil. El 18 de octubre. ¿Esta acuerdo? ¿Quieren la definición de ese acuerdo para que ahora sí saludemos para poderse estructurar ese terreno? Pero, como no tiene nada... O sea, los demás ya hemos visto y ya están... Ya han visto dos días, ya está lo ya he hecho. Si me hubo aquí, no. ¿Y 18 años? O sea, yo creo que la propuesta aquí sería, bueno, sabes que con mucho gusto, pero trae un proyecto ejecutivo que vas a construir, cómo vas a hacer, que logramos con mucho gusto. Y con policías o al pie. Ajá. ¿Y cómo te comprometes cuando por sentarte ahí de avance a tantos años? O sea, no hay problema, sin embargo, y si presente la intervención. ¿Ya que lo hagan? Lo vemos. Así es. Este que quede también. Así es. Es que empiezo a meter a alguien que viene usted, ¿no? No, ya no. Ya no, pero yo digo, bueno, a pesar de comparar, se cambia un pesado por acá que viene. No sé también si puede impactar, porque si actualmente lo utilizan, todo no se desuante. Y luego ya tengo algo que hacer. ¿Qué es la penaza? O sea, no sé, no. ¿Y parte de vosotros? 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 Son tres mil metros como de par. Es el frente de la calle circuito, es el frente, es esa marca, porque luego sigue la cancha. Yo creo que lo que están pidiendo es liberando esa cancha de básquetbol y de un andalucito que tiene. Entonces, ese frente sí son más o menos el centro de la calle, lo que da el frente por la calle circuito. Si escucho, imagínate, no es eso. Pero sí, yo estoy delegado al empresario del proyecto y luego ya no. Yo participo. Pero, no, no, no. De igual manera, nos trae una prueba aquí de ustedes como comisiones donde se les solicite a tarde, entreguen un proyecto ejecutivo y con fechas de acción. Entonces, tampoco lo utilizamos, lo utilizamos a raíz de que nos hagan el compadre. Sí, igual tiene unos autorizados, no hay que hacerse. Se vea pendiente y se solicita el... ¿Lo vamos a ir con nosotros a solicitarle una vez? Sí, obviamente hay que hacerlo más fiscito. Entonces, quienes estén de acuerdo, que se queden pendientes y solicitarle el proyecto, por lo que le va a ir. Ok, entonces el punto número 13. Se apruebe la desincorporación del patrimonio municipal del inmueble que ocupa el templo de Nuestra Señora de la Jurificación y anexos en Los Auxes. Aquí también hay un tema, no sé si es que el templo de Los Auxes, ellos por una autorización verbal que empezaron a conseguir. Una parte es de una señora que se hace, no sé si es que hay que hacer, no sé si es que hay que hacer. Y la otra parte es un parquecito que tenemos ahora, el 1680 de Metruy. Y luego tenemos otra área de educación de 863. Entonces ellos quieren agarrar, o sea nos están pidiendo 1.343. Quieren agarrar los 863 y parte de la realidad. Este asunto ya se ha presentado en la Comisión de Hacienda de la Integral Administración, nada más que, o no, aquí está más o menos. Ellos quieren agarrarse aquí y todo eso. Y yo les traje fotos en ese momento, la verdad también las tengo. Y donde decían, aquí sí hay una barra de dólares, los regidores de la Anticina Terroya dijeron, bueno, y eso es como para qué parque, eso no basta por producciones de la polinesia del padre. Es un parque, ¿no? Es de mezcla, la verdad, no me acuerdo. Es de mezcla, la verdad. A lo mejor me quisieron el proyecto, es que, ¿por qué no van a sacar a lo mejor esta parte? O sea, como que hicieron cosas que no. ¿Dónde se les antojó? ¿Cómo fue real? Ajá. O yo también. Entonces, como que no, yo creo que ahí sería impresionante, inclusive que a lo mejor hasta la Comisión de Obras Públicas fuera y revisara para no, para que no sea una opinión de que las mujeres me hagan un día, no. No, que lo revisen y determinamos, si les parece bien también todo, está bien puesto, porque ustedes sean que tomen la decisión en base a lo que vaya bien. Se me hacen más prudentes, pues, porque ya ha sido mejor. De hecho, pues, están cogiendo ciencias de construcción y... Es un espacio público para la Comunidad. Es un espacio público y la parte de la Comunidad. Es un espacio público. Es un espacio público y la parte de la Comunidad. hasta se ve que se puede meter gente hasta hacer más uso de la Comunidad. No alcanzo a ver ni cómo se le dio. Entonces, yo creo que la vean a un lado. Sí dice, pero no, no, no alcanzo a ver. ¿Acá? Sí, acá. ¿Cuánto mide lo que tiene de huecos? Mucho. Porque es un 1.143.140 metros. Pero yo estaba viendo aquí lo que tiene Jim Centro, no, hasta no lo alcanzo a ver. No, ni no, no, no. Porque desde el puro templo son como 442 metros junto con el andrecito. Y luego yo no sé, aquí hicieron una parte blanca, no sé, ni tan sanada, le hicieron como un templetito, nada más, no sé, para hacer eventos. Lo curioso es porque me daban como todo de aquí a la mano. Nosotros le han agarrado aquí también y dejar ese plan. No sé. Ah. Sí. Pero aquí hay que ver cuáles de los templos y cuáles de la señora Jim. Nosotros tenemos 873 metros y 1682. Es 442 metros. Nosotros tenemos esto y... O sea, lo que sigue es lo que sigue nosotros. Ajá. Lo que sigue es la... ¿Esto es de... 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 Sí. 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 ¿De la de... ¿Esto es de... Ah. Y todo esto es de nosotros. ¿Y cuál es lo que se... ¿Dónde tiene construido...? Ah, empezaron a construir todo el templo aquí, al centro. Ah, sí. En Odile. Sí, sí. Sí, sí. Y ellos empezaron a construir... Sí. Es una construcción muy... Pero esto es de la lincanito. Es de la lincanito. ¿Empusaron a construir aquí? No, pero es que me hubiese dicho que ahora no sólo hace... Alguien me había preguntado, oye, para que puedan hablar con la señora Lille, a ver qué más se pueden arreglar con ella. O sea, a lo mejor lo que les falta, que nunca se sintió en la frente como lejos. Pero ya no es de ella, es de nosotros. Ah, pero ¿una parte sí es de ella? ¿De aquí, de esta manzana? ¿Esto es de la manzana? 442.69 es de 15.1, eso es. si eso no lo dice Dios es el de ella ¿dónde está el templo? no, ¿dónde dice Dios? Dios, es que no se escritó el templo está hecho lo de ella si, el templo está hecho lo de ella ¿de ella o no? pues no, de Paraca también porque no, políticamente no ¿ah, entonces tú estás a hablar con los muchachos? exactamente el de Paraca también es que lo de nosotros como un municipio es todo éxito ¿y de Paraca también? no, nosotros tenemos escritura entonces lo único que está bailando es lo de entre todos los mismos que quiten el templo ¿lo de ellos? lo de ellos no, con la señora pero la parte que acabaron de nosotros todo aquí yo quiero entender que DJ sí se los dio porque salimos años que fue ella fue el de Roto entonces esto es de ella y esto es de nosotros y ellos se los damos aquí, esto va a dar una calle todo lo que tiene una sámara pero esa sámara van hasta acá y construir una barra tapando porque aquí es una guía de donación eso es para que vijos y si no, 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 no si no, no, no si no, no no, no aprovechamos, o sea de perder mucho a ver si se interviene ellos los están subiendo aquí a Janté yo no recogiendo todo todo aquí todo y por todo hace hasta acá que se me hagan una abraza esto ya está dentro eso te da la barra y aquí en la casa se le parará que los humanos siempre vamos a dar la cámara lo que se les ocurría se levantaron a ser Bueno, pero ahí hay horas que vamos a hacer. Yo tengo que investigar y si ya consideran que la construcción la verdad no traía un proyecto, nunca presentaron a alguien. Sí, pero a lo mejor voy. O es que tumben o es que se lo tomemos. Exactamente. Porque... Pero había una barra que se podía quitar. Sí, la barra es un único incidente. Y ese sería para hacer el bloqueo. ¿Sabes qué? No, nunca se te dio y tú me tenías que levantar. O ni siquiera dar palabra. ¿Quieres quedarte de tumba en esto? Sí te voy a dar esto, pero no. Yo creo que sea, que ustedes vayan y llegan hasta donde les parece correcto lo que están haciendo. O sea, lo que realmente se necesite. Exacto, que no afecten también a los espacios públicos de la gente, que eso es lo más importante. Porque desde el punto de vista, desde el punto de vista también de los profesores que revisaron, se estaban afectando el entorno hasta visual y... Sí, es que particular. Pero ahora, vamos a hacer una conclusión de aquí. ¿Quiénes van o quiénes vamos? A ver esto. Nomás lo vamos a dejar en papel y luego no vamos. No, vamos todos después de la profesión. Sí, sí. ¿Ustedes creen que ya van? No, es pública. Sí. Ah, pues somos los mismos. Sí. Somos los mismos. Siempre y cuando, lo que sí queremos, ese sí está escriturado en un sitio. Sí, sí. ¿Para estar? Sí, pero la que vamos a solucionar mejor. No, estoy de acuerdo. Pero el primero que va a ir a pisar, tiene que sí está donado el municipio. Entonces, sí podemos... Sí, fíjate las copias de la escritura. A ver, pues vamos poniendo fecha, porque para que esto salga pronto, los otros dos que estamos haciendo pueden salir la mañana, pasado mañana, se repite, pero para que se saca justo con nosotros cuando vamos a la mañana. Diga. Yo mañana mando porque tengo que estar en Guadalajara desde las 10 de la mañana. Pues en viernes. ¿Ayer? ¿En viernes? Viernes. Viernes, tengo muchas cepas. ¿O en la tarde? ¿En la tarde? Sí. ¿En qué es el viernes? Viernes, a las 10. ¿Eh? ¿En qué puede ser? Viernes, tengo reunidos delegados, si se han iniciado, porque si no están bien en los monstruos, ¿quién va a acompañarnos? Muchas gracias. Claro, les hacemos nada. Ahí toda la mañana tengo recorrido en todas las oficinas. También sería conveniente mencionarnos, aportando a la presencia de la mayoría de los vecinos de aquí, ya ven que tenemos nuestra sesión de interés en la capilla de Guadalajara, que también van a recibir como un burlatillo. Acabamos. Si se me ha comentado, a lo mejor no agitar tantos puntos para ellos. ¿En el lugar? ¿Esa es la verdad? ¿En el lugar? Para. Este, debemos tener algunos micrófonos que tenemos acá. Entonces, no sé qué tan conveniente sería no meter, como todos sus puntos, a lo mejor, a lo mejor no lo meten. No lo metan. No, acá está la verguía que sirve de que empiezan a salir los que están terminando. Porque yo creo que ahí sería un coincidente. Incluso también, si van a tener puntos varios, o sea, ya se nos van a complicar. O sea, cuando sea que nos los tuvieran aquí antes de las tres de la tarde, antes de que nos vayan. No, no, sí se complica, porque ¿para qué lavarnos la ropa? No, no. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, los... Sí, no, y sin confeder a ningún burro, ya ves que a pillen, pero está bien, ¿no? No, no. No, pues por el mismo no hay problema. Exacto. Es lo que veo la verdad, la verdad. Es un par, toda la ropa. Pues más que nada de eso, ¿no? Que al llegar el punto, va a haber que sacar compras y todo lo que hay que hacer para lavarnos. No, y ya está sin lugar a la estrés. O sea, no hay problema, no quiero que piensen así. No, no quiero no trabajar, pues... Lo pueden dar a algún punto antes de las cursos. Sí, dejo, en todos los... ¿Le puedo decir por encima? ¿Está consciente, chau? ¿Vale? 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 Es que no se... O sea, el jefe de una plaza... Es que se pone en la plaza, ¿no? Sí, sí. No, pero este no se dice nada, qué tal. No sé si no se tiene que conseguirme... ¡Ah, no sé si no se sahen 잘�a una vez! ¡¿És jefe de la com que se está hablando de la com. ¿Francer a la com, o sea, no me 됐en la última se... Por eso yo no estoy inspirado de llegar a tomar el foco. Porque a ver qué proteüdán, se tratan con algo muy... Gracias. 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 La v flea argentina. Gracias. Bueno, vamos a darle al punto número 14 es solicitud por parte del ciudadano Fernando Plasencia Inhigues oficial mayor de patrono de licencias para que se analice la petición del ciudadano Jesús Clan Ribera de realizar el evento denominado Té pares fiesta regional de automóviles modificados los días 19 y 20 de enero de 2019 en el parque bicentenario en el que se pretende vender bebidas alcohólicas así como un campano así es, como lo dice es una interdición es la que se realiza va a ser en la planada de núcleo tienen aproximadamente 400 carros son carros viejitos modificados son carros nuevos que también pueden ser carros de la América ahí se le da la calidad no puede ser mustar todo tipo que se lleva se pretenden abrir dos barras de bebidas alcohólicas en un restaurante va a haber patrocinadores dicen que a lo mejor llevan hasta inclusive cuando eran carros no hay para dar plan de financiamiento y también puede llegar patrocinadores que vienen artículos para vehículos para hacer todo tipo de cosas entonces el evento es atractivo va a ser el turismo va a ser el programa económico y piden a algunos de darse a acampar no todos a acampar nada más dos hicieron se quedan ahí a acampar en la planada se les está pidiendo diez elementos de seguridad pública en caso de que se le dará el servicio y que lo analizan ¿es de cuánto tiene para decirlo? es de entregar ingresos y ingresos de fabricar a los ojos no es una asociación civil es una organización ellos aquí comienzan que están dispuestos a tener una aportación a la asociación que hay que traer a carros de mamas está haciendo de vaciarnos que nos debe aquí la comisión de gente y no se debe terminar entonces si ustedes quieran determinar una asociación o que ellos gusten una asociación hasta sin apoyo ¿quién va a vender los espacios para los automóviles que van a... todo eso? es que tiene cuatrocientos cien pesos el servicio hay cuatrocientos pesos por través de competencia igual es el carro más bonito más arreglado trae lo que se llama le ponen naco ¿sabes qué? porque es el carro más económico que anda notificado entonces el carro más económico pero que sus adecuaciones y también va a dar un precio que los tengan y cincuenta pesos por entrar a cada por eso es el único negocio particular yo me refiero entonces ya no nos podemos ver como un... como un ave de eficiencia y le dice yo es ya y tiene que tener un costo muy diferente a cuando va los firmes de servicio esa es la que yo me refiero ¿quién va a definir ese costo? eso, veía ingresos llegaría el día de bebidas autóricas tanto de las entradas para bebidas tanto a quien estaría en alto que pague lo que por derecho o de tapir exactamente cuando aquí ustedes denle a mis manzones y se les ha ido por un lado se les maneja y se puede ver lo definir en este caso si es costo recorrer a todos por derecho o por razón lo que es en el poste es garantía que no hay un defecto lo que viene siendo el costo por las estradas lo que viene siendo el costo por la habilidad alcohólica y los elementos de seguridad que si no tiene una empresa de seguridad yo llevaría a la empresa pero daría la ganancia recorrer los por derechos recolección de basura y todo me imagino que por ejemplo pretenden hacer un campamento y eso genera mucho la de sol y basura entonces me imagino que va contemplado eso o sea que lo entreguen también las condiciones se le definió de equilibrio y se le cobra la recorrer le cobran un costo para que en cuanto a los municipales vaya de poca la vacuna un día después se le cobran 500 pesos porque hagan 5.000 pesos se hagan un defecto en los baños en la puerta todo se hagan recorrería y eso lo termina aquí la habilidad se le puede dar hasta las 11 de la noche puede tener 20 con una habilidad de esta hora hasta las 11 de la noche y el día 20 que es domingo ellos se quedan más tarde para recibir la tarde y hasta de 8 de la mañana a 6 de la tarde si se entiendan tu garantía tu depósito de garantía eso es muy común viendo que los shoppers todos los que quedan la depósito es la empresa de vuelta o sea como que no están en la primera vez que nosotros vamos a ver una persona que tiene empresa de supera privada y eso sería ya ajeno entonces le ha trabado la seguridad pública como que si quien tiene que no se ha trabado en un proyecto y no está recorriendo la ley no se ha considerado lo otro ¿no? no se ha considerado yo no conozco yo no conozco yo nada más la cantidad no define dependiendo la ley de ingresos ¿verdad? hay un mínimo más un mínimo más que es la ley quien está de acuerdo por favor déjalo la razón que no se ha considerado que no se ha considerado que no se ha considerado la ley ¿Se le cobra por el costo de ingresos de la minimalidad? ¿Se le cobra el costo por la publicidad? ¿Se le cobra el costo de la publicidad? ¿Se le cobra el uso de la tarjeta? ¿Se le cobra? ¿Y ya por ahí todo se le anexo? ¿Ya? ¿Alguna? ¿Es perfecto? ¿Se le cobra el costo de ingresos de la tarjeta? Sí, sí. Ok.